Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Yo soy Violeta Asencia porque si nunca habéis visto un video mío Bueno, como ven por el título, mañana es mi cumpleaños Para que ustedes estén viendo ellos, esto ya pasó mi cumpleaños Pero el 10 de noviembre es mi cumpleaños, yo estoy grabando esto el 9 Y nada, no voy a hacer nada, solo que ahora van a venir unas amigas Voy a arrancar tipo a las 12 conmigo Entonces dije, bueno me voy a preparar para mi cumpleaños Parte de la preparación es que entrené Les quiero contar algo muy importante No vale que se hayan dado cuenta ya Tengo 100 nuevo Es el 11 normal Vean de la cámara atrás ahora Así que empecé una nueva era en mi canal de YouTube No vale que la calidad sea mejor Pero es que quieren saber, es un iPhone 11 Normal 256 GB Mi auto regalo para mí, para mi cumpleaños Lo compré, me llegó el otro día Lo compré afuera, me tojo una zapata Así que nada, fue mi auto regalo para mi cumple Me lo merecía Para arrancar por este video yo me voy a ir a bañar 1 a 7 y mis amigas vienen tipo 11 Tengo un tiempo todavía pero me quiero relajar Hoy estuve casi todo el día con esto Que miren se lo voy a mostrar porque está bueno el dato Yo te lo compré a una chica Que les voy a dejar la página de Instagram acá Que vende cosas Tiene skin care, tiene accesorios, tiene maquillaje Y los trae de afuera Entonces yo me compré esto Yo me compré esto Te lo pones en el grano acá Y supuestamente te lo seca Yo este lo tenía Tipo, vos ubicas Tipo, punta blanca Acá al lado no pintaba Entonces me lo puse hoy Para estar lo mejor que puedo estar Y nada Lo tuve todo el día Ahora me lo saco Y después les muestro como me quedas Bueno Son las 7 y 45 Estuve 45 minutos en la ducha Les voy a contar algo Miren ahí Realmente capaz que alguien de asco esto Cuando me lo saqué Ahí está toda la tira Tipo ¿Viste cuando te apretabas el pus que se aventó? Ahí Yo no sé cuál es la ciencia o la química atrás de eso Pero se me fue todo O sea, te quedas así Pero está mucho Hoy tipo Yo te lo hago así Y vos acá me veías un punto ¿Entendés? Así que nada Me puse Una remera Y el short de pijama Está viendo YouTube Y ya me puse Escrime bastante por estar el cuerpo Porque me depilé todo el cuerpo Por eso tardé tanto la ducha Estuve casi una hora Y ahora me voy a ver un rato de YouTube Y después les muestro que más hago Yo amo mi cumpleaños Tipo Es mi día favorito al año Me encanta Tipo Me parece programón Que todo estoy Tipo Me encanta Me encanta Me hace muy emocional también Que eso no me gusta tanto Pero es como Yo no soy muy emocional Pero este es mi día Me pega Con toda Tipo Todos los mensajes No sé Me encanta mi cumpleaños Y hablemos de que hoy Es mi último día En toda mi vida Con 16 años Como más en mi vida Voy a tener 16 años Random ¿no? Recién son las 9 Y faltan 3 horas Pero mis amigas Vienen en 2 Entonces como que no Tipo Quiero que sea ya Estoy haciendo YouTube Para que se me pase rápido El tiempo Para que sea mi cumpleaños Pero veo cada 1 minuto El vlog Entonces está pasando Lentísimo Y me voy a poner Lo único que yo uso Como todos saben Me voy a ir a comer Y a esperar Que vengan mis amigas Yo no puedo con la energía O sea el lunes Realmente me la baja No siento que es viernes Porque tipo Es mi cumpleaños Mis amigas se quedan a dormir Tipo parece viernes Cuando vuelvo a comerles Nuestro outfit En tipo 10 Medio vengo a bailar Mis amigas Me colgué Porque estaba hablando Con FaceTime Por FaceTime Con otra amiga Por realidad De cara no Y eso no lo tengo que hacer Nada más Me queda pensar Mi outfit Aguante cualquier cosa Porque tampoco Pero me voy a Sacar este short De pijama Va ya Y va a ir Tenía estas recién puestas Y me voy a poner estas Que son negras Aquí en mi verde No importa Y al frente Como que Que vengan una hora Antes me hace flashear Que ya no cumple Pero falta una hora Quiero que sepan Que estoy nerviosa Muy nerviosa Ya Estás aburrida Creo Si Vuelva Son las 5 y media Manu Hola Piole Palu Nunca apuntaste Más mal Y Isa Se hace Estoy muy Pinta Concha Bueno Cállense ahora Y seguimos Acá Nos hemos comido Todo Toda de la torta Toda de la torta Como profesional de la torta Casi toda Viole Isa Palu Manu Y yo Seguimos acá abajo Las chicas vinieron a las 11 Y ahora nos vamos a tirar a mirror En un rato ¿No? Ahora no Estamos veniendo a correr El cross country Y ahora sí Nada malo Por favor Callate Qué comentario De ahorro Tocada de tirar Chicas Más vale que me andan Happy birthday Violeta Ascension En el Daily News Si no Obvio Que quieras Y todos me dicen Son laguna No grababa nadie De la vez nada Hola Hola Estamos tomando sol No les voy a grabar a las chicas Porque no Tampoco me voy a grabar a mí Por eso están viendo solo mi cara Así Porque no quiero salir en video En bikini ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Nos dormimos a las 6 Nos levantamos a las 10 y media Porque en las 6 Isa no paraba de hablar Era obvio Era obvio Claro Es verdad A mí no me levantó Isa Yo me levanté Pero empezamos a hablar Bueno Después desayunamos Y ahora que estamos en la pireta Tomando sol Y después les voy a mostrar Lo que vamos a almorzar Tarde vienen tipo 5 amigas más Así que también Les muestro eso Resta Vancouver Acá estamos Hola gente que está viendo este video Youtube Suscríbanse Y denle like al video de Violet Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Violeta Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Uuuuuh Que lo cumpla Feliz Ya noche hoy Pide Que lo cumpla Feliz Que ella no se despegó las velitas No veces Porque quería Pena Que se los Sáquenme acá Que lo cumpla Feliz Bravo Amigas 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 Estoy en un En un En un Rincón Uff No verán Amigas Porque Quedan Unos años Son las Son las 7 Aprox Son las 7 Están Ahí Hay unos amigos O unas amigas Todavía Y Como que Es muy bien Ellos son las 7 ¿Cómo le estás pasando Violet? Tus seguidores Quieren saber Bien Son las 7 Un buen día Fue un buen día Tomamos sol Mirá Pal Mirá Lo rojo Que está Yo no me quemo Yo soy así Me quemo Quiero que sepan Yo soy de tomate Pero Es así Palio sí Pero vamos a aclarar Hoy tomamos sol La pasamos re bien Ayer nos quedamos Al menos hasta las 6 De la mañana De la vida ¿De qué hablamos? Igual no grabé nada Perdón Porque está Living the moment Exactamente Usted también El que vivieron El moment Baje en este vlog Y más si querés leche Ahora Ahora Estos chistes Van a estar en el vlog Obvio La leche Me pide leche Bueno Después Estamos acá Todavía La papa que tenés Me comí la papa frita Qué rica ¿Cómo es la papa frita? Esa Esa No 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 Miren el cielo No 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 Gracias por ver el video.